Fresnillo, Zacatecas Durante la mañana, de nueva cuenta fueron reportadas varias bolsas plásticas sospechosas, en la colonia Arboledas de este municipio. Vecinos de las calles Granados y Limones, fueron los que alertaron a las corporaciones policiales, informando sobre la presencia de al menos cinco bolsas plásticas sospechosas sobre dicha comunidad. De inmediato, se movilizaron hasta el lugar de los hechos diversas corporaciones de seguridad, así como Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes corroboraron el hallazgo. Hasta el momento y debido a que las bolsas no se podían manipular en el lugar, se desconoce el número exacto de personas ultimadas que dejaron, así como la identidad de los oxisos. La zona quedó acordonada y vigilada por oficiales de la Guardia Nacional, mientras que elementos de investigación y peritos llevaron a cabo las indagatorias correspondientes, trasladando las bolsas a fin de determinar su contenido. Según las primeras indagatorias, las bolsas habrían sido dejadas durante las primeras horas de la mañana, y no fue hasta pasadas las ocho horas, cuando se realizaron los primeros reportes.